Confer Spaniel 209 Confer Spaniel 209 Confer Spaniel 210 Confer Spaniel 210 Confer Spaniel 215 Golden Retriever 219 Golden Retriever 202 Lavrador Retriever 224 224 Lavrador Retriever ¡Gracias! 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 El señor Miguel Ángel Martínez ha decidido que en este grupo ocho, el tercer lugar lo es el Golden Retriever. ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo lugar, Glover Spaniel. ¡Gracias! ¡Gracias! En primer lugar, Conquer Spaniel. ¡Gracias! 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 Pedimos a los ganadores del grupo de pasar por el podio oficial de la fotografía para hacer la fotografía oficial con el señor juez Miguel Ángel Martínez.